¡Cristo, mamá! ¡Esto no es buena idea! Ay, pero si solo estamos describiéndonos, tú ya hablas... Victorino, yo le declaré todo, mi amor, a Julián. Cuidado con esto, señora. Yo me estoy, hermano, si le hablo de peligro, si me lo meto, sale volando. No, 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 pero es suficiente, ¿no? ¿Cuánto más? Tranquila, señora, tranquila. Mira, tú eres una mariachita de espeña. Mi mamá y yo decidimos traerles esto a Victorino y a Julián para decirles que los vamos a querer toda la vida y que les deseamos lo mejor del mundo. Pero no entiendo, o sea que lo del plazo sí era cierto, Violeta. Sí, y no solo eso, mis miradas, mis sonrisas. Pero entendemos que ustedes tienen miedo. Señora, yo no sé si usted sabe que la comunión, pero si es así, la felicita se lleva un gran loco. No, Violetica dijo que esto era una despedida. ¿Para dónde se van? Muy lejos, señor, para otro país. ¿Cómo que a otro país? No entiendo. Ay, no hay nada que entender. Venimos al negocio. ¡Somos millonarias! ¡Espera, no, no, no! ¡Es un de ti! No van a cobrarnos más, ¿verdad? ¡No! ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡Yo no entiendo nada! ¡No hay nada que entender! Hay cosas, hay cosas que son un poco incomprensibles, incluso la... Ustedes tuvieron sus decisiones y la tica y yo las muestras, así que... No, pero no. ¡Un momento, Violeta! Yo todavía no me he decidido. Yo pensé que tú y yo... Para hacer... Bueno... Bueno... Bueno...